Hola Vale, tenéis que preguntar ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar a vosotros? ¿Apaséis preguntas? ¿O puedo hacer sí? ¿Puedo preguntar? ¿Venme contigo a vosotros? ¿Apasarás un archivo de la exposición? ¿De cada uno de los archivos? ¿Y a vosotros sus míos? ¿Y después ya subirá todo el proyecto sin ya? ¿Y intentaremos acabar con la liga más rápida? Bueno, seguimos a hacer ya Y bueno, vale ¿Con borramos con el nuevo anote de ahí? Ya le había domado Bien, muchas gracias por estar así ¿Alguna vez son preguntas? Porque la idea es traer con eso el ciudadano y el vicisilla ¿Ya va a tener sus palabras de alcalde y después os comencemos el alto? Muy buenos días a todos La verdad es que en cualquier otro proyecto no estamos mirando que no sé si la cámara podrá enfocar la serie que n'hi ha así que ha vingut a la... Sí, si hay una cámara que está enfocando pues no es lo que 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 yo Yo creo que lo importante de todos los proyectos es no es cuando se comienza ni como si no cuando se acaba Yo pienso que eso me da poco pues... La dirección de contas la serie moral de que son gente seriosa de que tenemos la prioridad de la que no hemos respetado de cada medio año o cuando llegan conveniente o cuando el pueblo de Madrid y le diremos los contas Lo que voy a decir también es que siempre los políticos van a poder hablar y eso este remuner de contas yo creo que tendría que siempre a contestar para contestar y para agarrar todos los 3 dudas que tenéis o todas las aportaciones que pudeu oferir y después por estar en esa planta siempre y cuando se pude hacer por lo tanto no voy a decirte mucho más porque con días los políticos ya parlen tengo que hablar y vamos a comenzar y como decía el compañero Salve Mestre sí que quería decir yo una cosa Somos una cosa Los 9 regidores que estamos aquí al final son los regidores son 4 partidos políticos no son 4 partidos políticos como se pueden denominar 4 partidos no creo que cada partido está jugando a su voto en la defensa sino que somos un equipo totalmente sólido por lo tanto sí que es de verdad que debido a que cada uno en la regidoria pues vamos a contestar a las regidories entonces como voy a decir del torno de palabra que vamos a hacer Salve Mestre se van a presentar uno a uno como en la primera intervención y diremos cada uno de nosotros que es lo que estamos jugando en el ayuntamiento que es la regidoria en la que estamos defensando que si ya vosotros podréis prender nota de quién es el regidor que vosotros contactáis con que están insoductes o vos digo aportáis alguna idea por directamente ya de la gente si no salió aquí en la técnica pasa absolutamente res es que no se si que eso aquí desde el momento que tengo en el pueblo que está o si se le es pues no vamos a pensar que es una cosa que es una historia que es una historia que es una cosa completamente nueva y innovadora pero si vosotros piensas en… ¿qué vas a pensar? ¿como se crees? No, no, yo… pero si lo ha pensado que si lo haces no, pero 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 no, yo lo heces y yo no lo haces pero bueno, aquí estoy un ser me vero soy el regidor de proyectos inversiones promoción económica parcs y jardines desde el año área desde que ahora nos ha llegado a el sitio de las elecciones el que me parece muy caro va a ser comenzar a manejar de tener toda un serie de proyectos que estaban atascados en los caixones de las consellerías y de la diputación y nos he dedicado a hacer un periclo para Valencia a poco interesante que ahora pues ya por aquí todas las posibilidades y los espacios de la Diputación y la gente que nos conoce a mucho tiempo también. Y la verdad es que es una esperanza intensa, tan intensa que es poco avanzada que los próximos sete meses le hay que agregar la vuelta a un trago y por ejemplo a un castillo. Esto lo volamos llevar por ejemplo la visita de la Diputación hacia Silla porque hemos recibido un convenio a ellos de casi un milión de euros para asfaltar todo lo que es la visita de Esbiorca, asfaltar desde la rotonda de la Sobiera hasta la primera rotonda de un camino de 500, hasta la rotonda de la policía y hasta la rotonda de los cuatro caminos. Una reivindicación histórica de desinvestir al nuestro pueblo que a base de mucho esfuerzo, va a ser de... 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 de andar a andar con las puertas pues finalmente va a ser una realidad para los industriales y para los usuarios de diferentes que... que son todos y sobre todo están. Esa es la primera, que he debo anunciar que además se matrimonizará directamente en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madrid, pero a partir de ahí comenzarán a conseguir proyectos que ya veremos a poco a poco y que ya estará adelante, pues hay que cambiar de la profesión abogía desde un pueblo, un pueblo que necesitaba de... 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 de acción, que en mi ha habido, desde el meu punto de vista, una gran tonía, un bucle evalcólico, que parecía, como si nos quedábamos amenazados a... de... de no hacer res, no, de no hacer ni en cuenta, de, sobre... y... de no hacer ni en cuenta, para que estemos decididos a qué pasan las cosas. Por otra parte, digamos que se actuará en el espacio, se actúa en el sentido de mantenerlos de manera sistemática, pero ahora se actuará en lo que es la mejora de socios infantiles y la mejora de la seguridad de las actitudes. Y con respecto a la función económica, quiero agradecer a los que estemos preparando la fila de San Sebastián, hoy en Facebook, si ustedes usuarios, habrán visto que he venido el cartel, el avance del cartel, un cartel muy provocador, chulo, desde mi punto de vista chulo, y decirles también que queremos cambiar la cara de la fila. La fila también ha venido desde nuestro punto de vista un no sé qué es o no sé quién soy, y lo que hauria de haber sido una fila autícola pues se había convertido en los últimos dos años una fila de los parques y de las otras que ahora hay en la situación. Y esta pobre, pero no era, digamos, en un sentido primordial, pero que este pobre había posado en marcha una fila. Y avanzar los que además lo están haciendo en la agricultura colegica, como país central de la fila, por la economía de lo común, que son la economía de las empresas que tienen una responsabilidad en el entorno, que están unidades, y que hemos apostado para que a la fila sea una personalidad única en el país valencià en la mesura en que representará para nosotros un sector fundamental, que es el de la agricultura, pero además, el de un tipo de agricultura determinada. Anirem abraçant los tres cosas, a la mesura que lo habéis basado, y ya estoy preparado porque si no, no lo puedo también. Gracias. Bueno, el mellero es el rechero de promoción económica, y en mi plana de cambio, así que lo mejor puede ser en 10 segundos las cosas que han venido de diputación y que se van a hacer en la edición, sintéticamente, como los proyectos que se van a hacer en 10 segundos. Sí, la veridad es que se han trobat, cuando van a entrar, prácticamente, al mes de... Bueno, al contrario del estilo, ¿no? Sí, sí. De tornar de las vacancias de agost, se van a trobar que la diputación tenía 72 millones de euros que era del remerent del presupuesto anterior, del año pasado, del 2014, y que esos diners deberían gastarnos sí o sí durante el año 2015. Por tanto, la diputación nos demanda con mucha presa que ha sido en total, como se dice que ha sido en total, el 680 mil euros, y que deberían que en el periodo de mil días pasar proyectos por el valor de esos diners que pensaran que fueran necesarios para el pueblo, todo y pensando que no podían pagar ningún deute ni sus ideas ni dedicarlos a otra cosa que no fuera obra, obra pero que fuera sostenible. Lo que no volían es que creas un edificio que después no sabes lo que era en Italia o cosas como esta, cosas como lo que nos ha pasado, por ejemplo, de la Junta de San Pablo. Que tenemos un edificio de 10 millones de euros que a la hora de ahora no podían pagar los coches y las van a grabar. A Quirinal tiene que ser el protagonista de una plaza en un pueblo que no sabe que la gente envía todo. y dejar que pasaran los coches sin que puedan parar. La remodelación es una remodelación es un edificio porque todos sabemos que una remodelación profunda podría comportar pues que la plaza estaría abierta durante toda la legislatura por el tema de los espacios que recorre a la Junta. Ahora, sin superficie, notareu que el terreno va a la Bastida y por el cambio que acabaremos a hacerle una otra plaza. Una plaza que tiene que ocupar la gente que da todo tipo en la Junta Civil. La segunda era un proyecto que portaba el Partido Socialista en el programa que era la recortación de la entrada del pueblo de San Rafael. La ampliación de los Moreres, la millora de todo lo que es la banca del parque donde las circunstancias están todas a un extremistaje, a un malestar, que pueden ser físicos para ellos y para los usuarios. Y lo que vamos a hacer es ampliar la borera del carrer de San Rafael para mejorar lo que es el tránsito de personas y la visibilidad de los comercios que si se lo cuenta prácticamente todos los países en ese carrero que se va a la Plaza del Mercado también que se va a los comercios. No se puede aparcar la iniciativa pero bueno creo que son 7 7 coches que no es una cosa significativa desde el punto de vista del apartamento. Vale, te vas callar porque te voy a dar una canción pero está bien porque has explicado alguna cosa de la invitación y vas a hacer una biblioteca si es que Isabel que te explique Valentín que es el rechidor de cultura y urbanismo y... Amante también? Bueno, de forma sencilla, yo llevo como dos consejerías que forman parte de dos grupos importantes desde el punto de vista. Una sería el tema de humanismo, infraestructuras y todo el tema del territorio, que yo creo que hay, pues sí que estamos funcionando y coordinando con el resto de concejalías y creo que asumimos unas responsabilidades también importantes. Una es, hoy por ejemplo, teníamos un profesor que estaba realizando un libro sobre ciudades y uno de los problemas por el cual nos encontramos con silla como ciudad es el modelo de municipio, que da una manera hemos tenido de 500 en estos últimos 12 o 16 años y nos encontramos con una realidad de todos los sectores, de los entes urbanizados, que están pensados para una realidad que no es la que tenemos que decir. Es decir, para una demanda de vivienda aproximadamente de torno a 6.000 o 7.000 habitantes que silla, no espera que pueda tener 4.000, 6.000, 10 años. Y eso va a suponer unos problemas de mantenimiento, de costes, de prestación de servicios, que realmente yo creo que es una cosa que es necesaria que la gente conozca y sepamos en qué situación nos encontramos. Es un debate que yo creo que el pueblo es necesario que tenga para que sepamos en qué momento nos encontramos y hacia dónde queremos caminar y hacia qué tipo de municipio de pueblo realmente queremos llegar. Nosotros desde la Concejalía seguimos trabajando de forma también importante con el tema del problema de la alteración del servicio del agua potable, a bajaros que por fin hemos conseguido desatascar de alguna manera esa regularización del contrato de los 400.000 euros que posiblemente en la semana que viene en el recibo del tercer trimestre lo podáis recibir. Y eso ha supuesto un trabajo importante desde el punto de vista tanto de los servicios técnicos como también de la área económica de la propia Concejalía que lleva nuestro compañero Iván y que existe toda una maquinaria que hace que el Ayuntamiento de una forma vayamos cumpliendo con esos objetivos que queríamos plantear. Desde la propia Concejalía de la propia Concejalía de la propia Concejalía de Cultura también planteamos una nueva forma de entender la cultura, una que la cultura estuviese integrada en la propia planificación del propio municipio. Creo que de alguna manera eso cumple con los proyectos que de alguna manera se van a lanzar, uno sería con el tema de esa nueva biblioteca que queremos para nuestro municipio. A fecha de hoy tenemos dos bibliotecas, cualquiera que ha sido estudiante o ha sido usuario de ellas, pues se tiene la sensación de que, bueno, son dos bibliotecas distribuidas en el municipio, cuyos servicios que se prestan, pues a lo mejor, deja mucho que deseas comparado con el resto de equipamientos que podemos tener en los municipios con el instante. Yo creo que esa apuesta de esa nueva biblioteca cubrirá tanto un nuevo equipamiento como unas nuevas instalaciones, pero fundamentalmente el que el servicio pueda tener una mejora en cuanto a horario, prestaciones, disponibilidad, que a fecha de hoy no se vea. Desde el punto de vista también de urbanismo, territorio y gestión de la ciudad, asumimos también un reto como un reto el tema del concepto de la movilidad en el municipio. Hemos empezado con una serie de reuniones, queríamos hacerlas a nivel sectorial, distribuidas, en cada una de las partes, que de alguna forma tienen unas determinadas faltas de movilidad, las hemos tenido en la zona de la Vega y de San Roc, pero creo que es necesario empezar en ese valle porque a esta fecha creo que hay una reivindicación y una queja muy generalizada por parte de todos los vecinos en las vecinas de nuestro municipio, con una queja continua de que se ha dicho que muchas veces se cambiaba en el sentido de la circulación. Algunas veces no he entendido, no he compartido con parte de esa ciudadanía y otras veces a lo mejor con razón de decir que no era lógico lo que se estaba planteando. Queremos romper con ese cliché, sabemos que es un tema polémico, pero es un tema de bajar al nivel más bajo, empezar a ver los problemas que hay particulares que se están produciendo y a partir de ahí debatiendo con los ciudadanos y con las ciudadanas, pues de alguna manera encontrar soluciones. Siempre también bajo una premisa de que el protagonista nunca tiene que ser el vehículo, el protagonista tiene que ser el teatón que recupere el espacio urbano, como bien comentaba Menero en la organización de la plaza, y además eso también, pensado desde el punto de vista cultural que la cultura recupere el espacio urbano. Planteamos claramente recuperar los espacios abiertos para hacer actividades culturales, cine de verano, proyecciones teatrales, todo eso estamos planteando que salga la caña, para que la cultura de alguna manera vuelva a ser un índole de referencia dentro de su municipio. Ahora, ya me ha acabado de darme esa intervención. Si hay alguna pregunta, ya hay algo que hacer. Es que se puede contestar, ya hay que hacer todo. Bueno, lo primero que sí que hay que iría a preguntar, bueno, y todos, lo que voy a preguntar es que los productos, que todos están muy ajustados, y hay un dici en el ayuntamiento que me ha gastado hace año de 2 millones de euros, lo que no me parece justo, no sé si a nivel, lo he discutido bastante, o incluso a nivel de las bases de los partidos, pero en el sentido de que se le den libros gratis de primaria a la bacheta. Entonces yo pensé que el dici que tenía, yo pensé que es una cosa que se tenía que comentar, o haberlo pensado mejor, yo pensé que el dici que tenía de 1 millones, es tomar aquí, un artículo primario, a toda la salud del pobre, que me ha gastado mejor con la maestra, porque yo trabajaba con la maestra, y me ha gastado mejor con la maestra, me ha gastado mejor con la maestra, y me ha gastado mejor con la maestra de 425 euros. Ahí yo, los responsables, o que ha gastado, yo pensé que se tenía que haber probado, que hay que discutir un mes, a nivel de los datos, y sobre todo a nivel de las bases de la instancia de los partidos generales. Entonces yo en el mes fui en contra, de que se llone el libro, a todo el mundo, de gratis de primaria, que tenía 100 mil y tal, y ese bien se puede colocar en los dos. Pues, vale, no tengo la ciencia de la pregunta, ahí se pregunta, per tant, directamente, a la rechidora de votación Raquel, y por cierto, también, después Iván, que no hubiera tenido un presupuesto ahí. Hola, buenas noches. Os he planteado un antidebat. Nosotros hemos acollido al programa de creación, no es donar llibres, sino crear un banco de llibres en las escuelas. Y eso responde al principio de la Constitución, que es la educación, que es la educación es gratuíta y universal, y es para todos, es para la gente que tiene recursos, y la que no tiene recursos. Por tanto, seguir ese criterio, que no tengo en contra la progresividad, que es el que estaba plantejando usted, nosotros hemos valorado que los recursos, que se habían acollido al programa de la charla de llibres, no solo porque significaba una ayuda universal, sino también porque indicaba la creación de bancos de llibres en las escuelas, que tiene a banda un valor medioambiental, y un valor de respeto cap a los libros de texto, como un elemento para compartir entre la alumna. O sea, que va más enllà de donar llibres, o de donar una ayuda funcional, sino que tiene una finalidad muy más ampla, y está en base en un principio que consideremos muy eficiente, como es la educación gratuíta y universal, que cualquiera persona que detece los derechos básicos, pues es fácil que lo entenga. No sé si vosotros me he dicho alguna cuestión. Bueno, que me quedé bastante claro, pues también me voy a pedir otra cosa, Raquel, que os he visto antes, pero es que acabáis de decir, que no es un red universal, es un red universal, que así lo torno a repetir, como tú estabas comentando, que es la duración obligatoria, d'acord, eso no va a durar batxiller, ni va a durar universidad, estamos hablando de duración obligatoria, que es un red constitucional, entonces, nosotros teníamos dos opciones, que son lo que no he comentado, desde la consejería, que están diciendo, mireu, vos vamos a donar el 66%, el 66% del cost de llibres, si vosotros no os voreu acollirse, tenemos que fijar el 33%, por lo tanto, nosotros fiquemos un 33%, porque es diputación, la consejería, el 33%, que exactamente nos fijamos el 33%, teníamos dos opciones, pues mire usted, ahora vamos a firmar un ampli debate, y te digo, no, no, usted te lo habría manifestado, de ampli debate, ya para ahí, está diciendo que no se puede, y después, pues como somos un equipo de gobierno, que nos preguntamos lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, pues entonces, lo que tenemos que hacer, es fijar listar, y entenemos que tenemos que fijar el 33% de esta dotación, y el 73% de la carrera de 66%, es decir, vosotros fijaremos 65.000 euros, y lo que es diputación y consejería, 135.000. Yo creo que la gente de Zilla no habría entendido, que habría dicho que hayan 135.000 euros, no habría entendido ningún, y es que estamos así sentados tampoco, pero lo tanto es que no había un problema de prevención, un problema de urgencia, de que tendríamos que acollir de sí o no, y después, pues que, y esos dineros creguemos y entenemos, que sí que se tenemos que traure de, de, se tenemos que traure de, de los hombres aires públicos. Sí que es de veres, que hay que hacer un chico, hay que hacer una chico, hay que hacer una chico de, una chico de la totalización, y es que las formas no se hubo las correctas. Si de veres, volien que haber asegurado un programa totalmente gratuito, de los años libres, teníamos que haberlo pagado íntegrament lo que las consellerías, teníamos de acuerdo, pero, visto que no había otra opción, tenemos que acollirnos. Lo teníamos que aportar. Sí que le he dicho que, estos ajuntos no son tampoco ninguna novedad, porque el Ayuntamiento, siempre ha dispuesto a los ajuntos a estudiar, para poder dar suporte a las familias. Sí que es cierto que la novedad radica, que estos son universales, y son a todos por igual, pero que los ajuntamientos, la mayoría de los ajuntamientos, ya están dotando de su presupuesto, a los partidos de las ciudades a las libres. El que hace la Generalitat Valenciana es decir, lo que tenemos a sumar el esfuerzo de la Diputación de los Ajuntamientos y la Generalitat, para crear un programa de reutilización de llibres. Y lo intentamos, lo intentamos, lo aprobamos. Y creo que ha sido un encert, que ahora lo que hemos de hacer es una crida, para que las madres, las familias, los docentes y las aulas, pues también promueguen ese valor de reutilización y de cura de los materiales escolares, porque el año que ve, han de sentir que la haces chiquets y chiquetes. Muchas gracias, la próxima pregunta, acabo de demandar ahí, y después vos he. Sí, sí, no, estábamos. No, no, no puedo hablar, la gente va a intentar, que no es posible. Es posible. Si se volvió al sal, pero es como 60 millones, y volvió a decir, y si no, que igual no se siente. Pero bueno, pues hemos. ¿Te acuerdas preguntar cada vez a los profesionales de temas como... Esto es totalmente flexible. Si estamos todo rato, vos te preocupas, todo rato vamos a preguntar. No, yo es que cuando ha hablado Belén, yo quería hacerle algunas preguntas. Yo, me parece genial, Belén, yo creo que empiecen a afaltar la avenida, pero que la avenida ya sé, que yo creo que ya hacía falta, pero yo, que vengo de la sustitución de Béis de San Rojo, mi pregunta es, y a mí he pensado también a afaltar algún tipo de calle, porque nosotros ya pasamos un proyecto de que hayan muchas calles en el barrio que están para, ya no está para ver que los señales afaltar, o solamente habéis pensado en lo que es el polígono. Hay gente que sabéis que se ha hecho un parque de perros que no se ve que te prenderá, pero la iluminación, sí que es verdad que hay para mucha gente, pero por las noches está súper oscuro donde está el que hay en el barrio, ese arroque. Espera, 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 que se ha hecho dos ya, ¿no? Si no, el que ha hecho todas, luego me contesto, para ir a una. Déjate ir con dos, o uno. Ah, vale. Que tengo mucho cuidado. Estaba Belén al del asfaltador y a la cuestión del parque de perros que está aquí, que está organizado. El éctobel, el éctobel, el éctobel finalista. Es decir, nosotros no podemos elegir. El proyecto era un proyecto cerrado, entonces, eso va de tanto y la subvención es finalista. Es decir, yo no tengo la opción de decir, bueno, lo propongo de 500 mil ahí y luego lo resto y ha hecho otras cosas. Tanto es así que cuando hemos tenido problemas, incluso para el bloqueo de las mejoras, las mejoras del proyecto, en el sentido de que la empresa tiene, y dice, bueno, pues yo te haré esto por 800 mil, pero aparte te voy a hacer este plano que es el problema. El problema es en el sentido de que legalmente es incluso hasta estallar el límite y asfaltar más de lo que el propio proyecto que ha empezado a la divulgación, que ha empezado a la divulgación pues todo un seguimiento del seguimiento que está en el carácter del pueblo porque no solamente se pasa en el robo, la ciudad supera, etcétera, 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 que falta todo el pueblo, claro, somos conscientes, pero sabeu que no tenéis dinero de inversiones, no, no supongo que todo el éxito de mano, demá, sin la problema, no dejen de dar ningún solo o no de inversiones porque lo tenéis, todo lo que tenéis es para pagar los nombres y poder pasar a las inversiones de momento serán solamente de subvención que pongan rebre de las altas administraciones, pero sí que es finalmente anteclar en el tema de la movilidad que le sabe lo que se trobe a una o otra fins y que peligrosos en el carrer del pueblo. Acabemos el tema de los gosos? Sí, el tema de los gosos acaba preguntando que ya hay dos parques, realmente son dos parques de choc de los gosos, y hay mucha gente que lo diferencian y lo diferencian y lo diferencian y lo controlan y lo critican. Eso no es lo critican, eso son parques de los gosos para hacer ejercicios y los gosos y el parque de los gosos que tenía en el anterior ya tiene dos paroles. A continuación picaré desde la Vega, que es lo que estaba comentando del barrio del Paso Rojo, que ya está en marcha, es más, ya están acabadas desde un parque y ahora vamos a picar desde el otro parque. Además, además, vamos a hacer las cosas, también vamos a picar carteles anunciando a la gente que ya no es un puesto para que los gosos van a hacer las sus cosas. Porque hay gente que parece que tiene que estar en la Vega, desde el diario que no es para hacer esas cosas. que salen que tenemos recursos escasos, como estaba comentando antes el compañero. Quante pueda que también para los animales, porque tampoco tenemos aquí. aquí. Som consciencia de todas las faltas que n'hi ha, de todas las carencias que tenemos y estamos arreglados por la hoya. Muchas gracias por la voluntad. Si, ahora sí, estamos bien, pues estamos bien, pues estamos bien. Pero si estáis en el momento, quizás vamos a comentar un comentario. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, vale. Bueno, eh, hablando de urbanismo, hemos hablado más de parte delante, pero yo quería preguntaros en primer lugar si el equipo de gobierno en este momento tiene en su proyecto ampliar la avenida Alicante en el trozo que falta. Si entra dentro de un trozo. ¿Sabes lo que te hablo? No. De la rotonda de la entrada de Sica, la rotonda del Borró, hay una zona arbolada con pago. Y la otra parte, que es donde está el restaurante Palmer, eso que estaba proyectado para que esa avenida siguiese hacia la rotonda del Borró. Esa era la primera pregunta. Si el equipo de gobierno natural tiene algún estudio o dinero para seguir por lo otro. La otra, la otra pregunta era si tenéis alguna noticia nueva sobre el World Youth, a ver si que una vez por todas, eso, de verdad, las entidades del pueblo lo podemos publicar. Gracias. 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 La cosa que de cara a personas manchores, que lo que yo después sería de l'Estat, pero lo digo ya, pues los contenidos son muy pesados para personas manchores. Se pensen y se repensen y se repensan para poder pujar las portadas, no sé cómo se dice, la portada de los contenidos, ¿no? Sé que es muy dinero, se me piden los contenidos estos de peo, pero progresivamente pues se podrían ahora, pues no sé, pensando. Ya que hemos perdido la oportunidad en toda la avenida de la avenida de la avenida de Alacant, cuando haremos la obra, de habernos ficado soterranis, como están en el parque de Sant Lluís o cosas así, que no sé, lo haremos hacer, pues no sé, vamos buscando unas posibilitats. Y después en estos proyectos no sé cómo estará, pero me agradaría saber cómo está el proyecto de los ascensores de la Reufe. Porque no sé si a ello está realmente signada, nos lo van a engañar, nos lo van a engañar... Entonces, pues bueno, ¿cómo está? ¿Has hecho tres? Ya, ya. Vale. Primera de ahí. Y la segunda, ¿qué sé que más rápido? ¿Vincente? Gracias. Rápido. Yo creo que me han puesto el chip en algún sitio para acabar las conversaciones porque el tema de la movilidad, cuando tuvimos la reunión con la asociación de vecinos de La Vega, de San Ro, lo primero que yo planteé es que si la cosa la quisiésemos hacer bien, pues teníamos que hacer un encargo de estudio, de un plan de movilidad, donde incluso se hacen encuestas a la propia población para ver el pauta de movilidad. Y veíamos como principalmente la movilidad que se hace a pie es una de las que más se viene utilizando, sobre todo buscando estas ciudades más sostenibles de la movilidad autocontenida. Porque la gente en una ciudad compacta termina de una forma yendo pues a comprar próximo de su casa los servicios de una forma más próximo que podemos tener. Y cuando yo hablo de movilidad hablo de que el protagonista, cualquier medida que se tenga que adoptar, sea siempre el pauta. Es cierto que los recursos son escasos, pero por ejemplo en la propia reunión que tuvimos de tema de movilidad, el tráfico, planteamos a la vez en la zona de La Vega, de San Ro, que establece de que es prioritario, que la habilidad es en determinada accesibilidad, equipamientos, como puede ser el colegio, como pueden ser determinados puntos de atracción, de demanda, ¿no?, y evidentemente eso tiene que ir articulado con cualquier proyecto de reorganización que se haga. Cuando decimos que el vehículo tiene que salir de la plaza, es que es el teatro en el que tiene que tener ese protagonismo, como también lo están comentando. Cuando decía lo del chip era porque en la reunión que tuvimos el tema de la empresa, con el tema de la refugía de la basura, pues nosotros estamos de alguna forma revisando todos los contratos, el compromiso que estábamos por la empresa, que las empresas puedan tener por el ayuntamiento, y un poco la sorpresa que hemos tenido es que el comparto de la empresa tiene el compromiso de una renovación de índices contenedores, que a fecha de hoy todavía no tiene claro, estamos ahí intentando cerrar esa cifra, pero se le planteó la posibilidad de que se está viendo en algunas ciudades, el tema de que, aunque sigue siendo este contenido verde de mil litros aproximadamente, tiene algún suplemento donde pone que es fácil en un momento dado subirla o elevar la tapa, y permite poder echar la basura fácilmente. Eso facilita que la gente mayor en un momento dado pueda hacer un uso mucho más cómodo. Luego... ¿Y luego la censura o un velero o un procesas o...? Vale. La censura es un tema recurrente. Desde que el primer posicion o la gente que está, o tanto, si es pedazos, a DIF, según que a DIF no es especialmente una administración amable, y especialmente no es amable el pueblo así, no ha sido humano. No nos tienen simpatía. La asesoría de Catarrotxa, ya lo han hecho, lo más amable estaba haciendo. El nuestro está adjudicado a la empresa de las construcciones. Y cuando empezamos a la obra, por la cuestión de un mes, mes y mixto, setembro, por ahí, descubrí gente que es una estación compleja, porque se juntan las dos vías, la de Xacto y la de Lavería. Més estrés de mercaderías que van a parar a los contenidos. Y se da cuenta ahora que no había entregado un plan de gestión del tránsito ferroviario durante las obras, porque tenemos que trabajar primero unas vías, entre otras vías, y durante esos momentos, después de las vías, ahora podemos trabajar con las primeras dos ascensores, pues, obviamente, todo el tránsito ferroviario tiene que gestionarlo en el ambiente. Total, que no habían hecho el plan o el plan que habían entregado a las construcciones, no es parecido. Y están haciendo el plan. Eso es lo único que se hace. Bueno, buenas noches, en el número 4. Una de las preguntas, sobre las de todos, una de las preguntas, ya la ha hecho Blas, es la rehabilitación de la predicación, concretamente, de 42 a 54. Esto es lo único que yo he pasado por requisito del Ayuntamiento desde hace aproximadamente unos seis años. No he recibido ninguna respuesta. No he recibido ninguna respuesta. ya no en la lectura anterior, sino en parte de la anterior. No he recibido ninguna respuesta. Lo tienen ustedes por requisito de entrada. La misma petición, con un plano, indicándoles lo que se puede hacer. porque es que ya da un poquito de... En fin, lo vamos a dejar ahí. La otra, me voy a preguntar, que es que pienso pensar respecto a la educación vial. Es un tema que a mí, por lo menos, personalmente, me preocupa, como he puesto una señora aquí detrás, que me preocupa bastante, ya que la movilidad está bastante mal, en sillas, hay muchos sitios, pero yo voy a hacer una silla de ruedas. No sé si ahora, yo me he actualizado un poquito más. Ahora lo he intentado con una noticia, que lo están leyendo, van 1.035 puertas, lo que va de año. Vamos a ver, yo pienso que si se hiciera educación vial desde los ayuntamientos, los colegios, si se hicieran pistas, lo mismo que se tenen pistas de tenis, de fútbol, nos preocupamos porque vayan a misa, por decir misa, porque hagan deporte, porque no nos preocupamos un poquito porque se hagan pistas de educación vial, porque no, que se repete al peatón, que lo que falta en las calles, o en las carteras, es educación, y respeto, a la propia vida, y a las demás. Pienso que, en vez de hacer comunicar a los otros pueblos, en las cercanías, que no he leído ninguna noticia, en vez de santenar, o poner semáforas, con un poquito de trampa, ¿por qué no educamos? Yo, a quien me pueda contestar, la otra pregunta, si no me la quiere contestar, como ya ha preguntado a Blas, me he leído a ser mi fecho, ya el rector, lo que tiene mucho de fuerza aquí, si no hay competencia, ahí está. Muchas gracias por la pregunta, yo, la primera pregunta de ustedes, o como ya ha contestado, lo que sí que me gustaría decir, es que, bueno, el tenante de antiguos gobiernos, pues ya no es el tenante de este gobierno, y la idea es la de contar con todas las votaciones, entonces, si se ha visto la entrada, no me gustará un cajón, lo que es, si se han emplazado, pero lo que digo, es que, ya se ha demostrado, cuando se ha hecho una reordenación vial, se han reunido con los vecinos, que todas las aportaciones que se hagan, se van a tener en cuenta, eso es exactamente, ya creo que hemos empezado a demostrarlo, y ahora creo que sigamos mostrando, entonces, todas las aportaciones que hay que hacer, jalarlas, porque se escucharán. Sobre todas ellas, vamos a hacer la primera pregunta, y la segunda pregunta es de la que. Buenas noches. Respecto a la seguridad vial. Sí que es de ver, es que eso, lo bonito, de lo que están haciendo así en la web, de que, realmente, es como si quieren, pues, servirles a la plaza, y lo que venga. Yo me atrevería a decirte que tenemos solución, para la seguridad vial. tenemos solución, porque es algo que, realmente, todo lo que se diga relacionado en educación, y concienciarnos, en que va a ser la mortalidad, y que la gente se forma en gente, por los otros, nosotros nos probarás ahí. Mira, que en la silla, lo que estás demandando, yo ahora no puedo decir lo que estaba preguntando antes. Como no hay dinero, pero no hay dinero, pero no hay dinero, porque entonces estaría mentir. Porque para lo que tú estás demandando, solo es agarrar una zona, morar, marcarla, hablar con la policía, y que el chiquete de la escuela, pues, pues, ver un, ver un club, y que el chiquete, pues, en la primera visita de aquí, salgaremos allí, pero después, y continuará, valen dichas pistas, para que no hubieras, si queréis, ver las pruebas, una segunda semana. En silla, tenemos un lugar, y torno a repetir, no ha parlado de nuestros compañeros, pero yo pienso que con nosotros estaremos de acuerdo, y es la propuesta que yo os haremos, porque estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, es algo bonito de la democracia, malgrado lo que usted está diciendo, creo que lo que está diciendo, y en silla, hay un lugar muy grande, que hay unos 2.500 metros cuadrados, que es perfecto, lo que usted está comentando, esto está, traer del colegio de Preciatólicos, hay una zona de allá, una zona que, antigamente, Fracosa de 7 habitantes, van enfriar el colegio de Desamparats, los barracones se ponen allí, ahora ya no están los barracones, y tenemos aquí 2.500 metros, o 3.000 metros cuadrados, que serían perfectos para pintar lo que es un recorregul de la educación real, y uno de nuestros chicos, y los chicos de los pueblos, y los pueblos, que no, para que no eran allí las clases. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que incluyo en los pueblos que nos comenten, porque estamos hablando de pintura, ¿vale? Por lo tanto, yo le contesto que le agarren la idea que he dado la idea, pero yo no soy ni si yo, que es un otro yo, pero, por supuesto, que le contestaremos y esperaremos a la dictadura hacer algo al respecto. Muchas gracias por la su opinión. Gracias. Gracias. Yo creo que pienso que es muy importante la sensibilización y la educación de tirar, de cómo enganar entre el carrer, porque, a fin, son pautas de convivencia y de respecte a la hora de, como niños y veínes, de los más chicos y los más grandes. En marzo de que sea necesario tener una pista o no, para poder hacer un poquito el pas de vianas, la circulación, las escuelas también visiten el Parc de Quilet, donde ya está la pista feta, y hacen las siguientes sesiones de educación vial. Eso ahora y siempre. Pero yo creo que también hay que reforzar mucho esas campañas de sensibilización de cara a los alumnos, que son los acompañantes de los chiquetes. Porque muchas veces ves errores de Rafals, como que el chiquete va a irse del coche para ir a la escuela, por la banda de la carretera, en contra de por la banda de la bolera. Y igual que falta reflexionar y incidir vía una campaña publicitaria de la mala praxis o de las malas actuaciones que los alumnos, sin darse cuenta, estamos haciendo y estamos poniendo los chiquetes. Después podemos hacer pistas y lo podemos aplicar y podemos hacer cosas maravillosas. Pero yo creo que también hacer campañas de sensibilización a nivel educativo solos no funciona. También hay que ver en el mundo de los adultos que a finales son las que están educando y las que han de generar esa buena utilidad o una manera de circular del barrio con cierta seguridad. Igual que el tema de cinturones de seguridad es muy importante que, aunque estén circulando dentro del pueblo, sí que la hacía correctamente llevada en la cadineta porque una mala plena pues también puede posar en riesgo. Y creo que está incertada la segunda propuesta de la educación vial y que se puede reforzar hoy en las campañas de promoción desde el ayuntamiento. Gracias. Gracias. Isabel, tenemos medio. Pero para actualmente necesitamos tiempo. Soy consciente para ello. Pero me habéis entendido todos. Podemos hacerlo y ser de los primeros sino los primeros de los primeros. Es tiempo lo que necesitáis. Bueno, yo creo que eso es una pregunta casi que es una exhortación a la excelencia del pobre. Entonces... Pero, perdonadme todos. No me he expresado bien. No me he expresado bien. Yo, el veneno lo ha dicho. Cread la marcha silla. La agricultura ecológica, lo que queráis. Ser un referente. Podemos hacerlo. Y tenemos los medios. Pero ponernos a fila. No me he expresado. No me he expresado. No me he expresado. No me he expresado. Tienes toda razón. Realmente, realmente silla, siempre cuando... Yo he dicho muchas veces. Silla... Tenemos un referente. Silla ha sido un referente de la Comarca siempre. Cuando has hablado de sillas, has sido la mejor población por donde estamos, en el ecosistema donde nos encontramos, en el puerto. Estamos en un sitio realmente maravilloso. Es lo que tú estás comentando, lo que hemos dicho antes es vendernos. Sabernos vender. Pero ten en consideración que hemos traído miedo. Estamos en depresión económica que ensilla. Hemos... Nosotros llevamos 12 años. Yo creo que de retraso frente a otras poblaciones de alrededor porque quiero... Vamos a ver. No me quiero... No quiero entrar en política, pero a lo mejor no hemos desarrollado la población como otras. No hemos hecho la política y correspondía durante los últimos 12 años. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que empezar otra vez. Es lo que tú estabas comentando, que decía el compañero. Tenemos que levantar sillas, tenemos que dar la vuelta con un calcetín, como decía él, la expresión que estaba comentando. Y como bien dices, esto va a tardar mucho. Pero somos conscientes que sí ha tenido un potencial muy bueno. Tanto a nivel económico, social, a nivel turístico... Tenemos mucha riqueza. Y esa riqueza tenemos capaces de sacarla, de darle brillo, de cubrirla con un diamante y luego venderla. Y estoy de acuerdo contigo. Tenemos una silla para poder venderla, pero nos falta un poquito de tiempo. Sí, eso es lo primero que te he dicho, Vicente. Vale. Porque yo creo que si empezamos ya a moverlo, aunque nos cueste más el saldo. Pues llevando el caso y el... Soy el concejal del turismo, aparte de la defensa, y que es por la razón. Es decir, la marca siguiente es imperar, que se hay que sacarla. Lo primero que hay que hacer es que es nuestro potencial y que los consejeros queden su pueblo. Tenemos, a nivel turístico, mira, una torre musulmana, que no hace mucha gente, un museo que no hace mucha gente, unas ruinas que hay que poner en valor que no hace mucha gente, tenemos una etnografía, una cultura, como la ancha de porros, la cachofa, tenemos la agenda ambiental de la albufera, una ley de cultura muy peculiar. Esto es el problema de valor por tiempo y utilización. Pero hay que ponerse a ello. ¿Por qué? Porque cuando tú vives al gobierno que no han consejado el turismo, y si es un producto turístico, de eso lo que dice el turismo, donde no hay un técnico de turismo, donde no hay un técnico del museo, donde nadie puede más o menos implicar, está, y siempre está rachando, que el chaval, con toda su buena voluntad, depende de la cultura, pero está implicado con turismo, en fin, nadie ha creído en esto y le debemos, tú metes. Pues esa es la solución. Seguramente, si nos empezamos nosotros a creer que somos más de lo que realmente expresamos o podemos manifestar, que tenemos signa, estupendamente. Y yo te hablo del turismo, porque el turismo, tú sabes que crea, genera economía. Y parece que no, pero hay gente que quiere, que quiere ver la lucella, que quiere ver una de nuestras humanas, porque en su país no los tiene, o que quiere expedir una torre, sus humanas, porque será que están bien conservadas. Pero no vamos a hacer lo posible este cultivo. Hay que hacer una marca silla, una marca potente, utilizar el turismo, utilizar la cultura, utilizar que somos diferentes dentro de un mundo que somos muy iguales. Pero lo que tenemos que hacer es que nosotros, los propios siglos, nos lo creamos. Porque hay una cosa, nadie en la que orde sillas, que los propios siglos. Eso hay que cambiar. Si eso no empezamos a cambiar, el resto viene al lado. Evidentemente, hay que invertir, hay que moverse. Nosotros ahora, hoy por hoy, no podemos tener implementos o metas recursos, pero oye, la invitación, la generalidad, los consorcios turísticos, el paraje escolar de la autosfera. Hay que ir, como ha dicho Pedro, a llamar a las puertas, a enviar precios y a ser políticos, de sacar lo máximo posible. Hay que moverse. ¿Por qué? Porque si nos sentamos en una silla, que ahora que nos nos gustamos, no va a seguir nadie. El mundo no funciona así. Tenemos que hacer dinero y aplicarnos. Yo creo que en eso estamos. Y... Ahora es pronto, porque llevamos cinco meses, entre las recientes cuentas, pero hablamos dentro de... un par de años, a ver cómo va la cosa. Si lo hacemos más, no lo voy a decir ya. No creo que el tiempo pueda hacer antes. Pero hay que pensar... pero hay que empezar a moverse. Yo con esto estoy contigo. Hay que empezar a moverse ya. Porque el tiempo pasa, las oportunidades pasan. Oye, y esto es por sección. Y el que se coloca primero, se te lleva antes. Y el siguiente hay que estar colocada, antes que nadie. Y eso es lo que te puede contar. ¿Quieres añadir un poquito? Sí, Madrid, yo soy de los que piensan que si ya tiene un potencial y hay veces como que... Una, tenemos como varias fases. Una es quitarle el polvo algunas cosas y ponerlas en valor como está. Otra es hacer toda una serie de inversiones y de una forma que haya una política que articule toda la serie de equipamientos, que es una serie de servicio, y ponerlo en valor. Y hay otras que a lo mejor hemos tenido una oportunidad perdida que va a nos costar recuperarla. Y un matiz, ¿no? Porque para mí yo creo que estos últimos cuatro años han sido cuatro años donde han marcado algunos aspectos, temas muy concretos que nos pasarán. Nos va a costar recuperar. Una es, por ejemplo, la inversión que había prevista en el puerto. Había una inversión prevista en el puerto aproximadamente de 10 millones de euros y porque venía del anterior equipo de gobierno, uno que era del Partido Socialista, pues bueno, cuando entró el Partido Popular se dejó perder. No se hizo ningún trabajo para que ese dinero no se perdiese y llegase a Silla como tal. Y a fecha de hoy tenemos la desgracia de que hemos perdido una inversión que hubiese puesto el puerto de Silla en el hito de la preferencia como tal, no solamente de la comarca, sino la estrategia territorial de la propia comunidad valenciana. Y esa es una inversión que se ha perdido en estos últimos cuatro años. Y esa es una oportunidad perdida que ahora nosotros tendremos de volver a trabajar para eso. Es cierto que eso pasa factura, pero bueno, no podemos mirar para atrás y que mira para atrás. Bueno, pues bueno, que si hay una pregunta, después voy a explicar si quieres si quieres grabar y si quieres pones en un entorno. Bueno, yo tengo la línea, voy a ir a la ropera porque lo hago de la latina y me ha dado muchas cosas. La primera, que la placa de que hay un ponente que el pan natural no se ve, es una penta que no se vea, que está destruida. La segunda, que la agua está frutísima, que cada volta está más fruta la ropera de envasos, de agones y de plásticos, que no se replegan cuando se tenga que pegar, sobretot en la ropera. Y hay, sobretot, la parte de la sala del bar, pero para los barques, ahí no lo meten. Anem a la parte de las calles y como ponen para llevar a la ropera. Y la última, que es un lugar tan bonito, que no les hubieran de llevar a la parte de las calles, que están muy fuertes. O sea que, que las calles llegan hasta el mismo punto, que tendría que hacer el pan, el primer. O sea, el pan que está alzado en tierra, a planarlo y a disfrutarlo. O a planarlo y a eso. Bueno, sobre la segunda pregunta, que acabas de decir, ¿estás comentando de lo que hay en la brigada? Sí, pero la parte de las calles, no la parte de las calles. Vale. Bueno, eso es, bueno, ya está, ya porta ahí lo que no, no sé, 4 o 5 o 6, no sé exacte qué importa eso. Es una cosa que sí, lo voy, lo tendré que lo voy, porque es un momento contestado, pero sí que es de verlo, que imagina que eso era cuando las comenzaron a hacer, como son las terras allí, que comenzaron a llevarlo, comenzaron hacia allí, pero bueno, ya ahí está, vale, vale, ve que a ser preguntado, porque si lo tienen en cuenta, por volver a volver, que es el motivo, el motivo, porque eso lo que estaría cerca. Vale. Lo que estás comentando del POR, o sea, la noticia del ámbito, sí que estamos ahora, estaremos en una reunión, estaremos personalmente, que no hay el técnico, que sea en Villalba, estaremos mirando bien, estaremos en el Palmar, y estaremos mirando también un col·lectivo del pueblo, lo que es por el portal de la mujer, por ver así subvención, por ver a solucionar el problema de todo lo que abarca el litoral de la mujer, ¿no? Espero que vaya aban, que es una subvención por el portal de la mujer, de la mujer europea, y bueno, esperemos que estén, pues eso, en marcha, y ahora que el punto resulta es bien. Elvira, la forma de hacer. Y luego, has hablado de proyectos, no te lo he oído nombrar, pero por si acaso, quiero que me lo confirmes, el parque de Eurexatisfe, está el proyecto arreglado con la subvención de la Diputación, que salió en verano? Bueno, bueno, este tema, sí que estamos llevando adelante, creo que algún pueblo que eso sí que existía, y bueno, nosotros tenemos un proyecto para poder, caminos y todo, señalizar, no, no, porque aquí no había, por la gente que padece en bicicleta, o alza, o gente que venga a la institución, que tú vas a estar enseñando, ¿eh? Muy bien. Aquí está, perfecto. Perfecto. Te voy a poder. Gracias. ¿Vale? Este es tan chulo, tu voy a hacer. Vamos a hacer la excelencia de la decrecia. A ver si hubo. Espera... Vea, se vota. La primera cosa que hem de fer és canviar la habitació de l'hosteleria. Somos que l'hosteleria té una gran acceptació entre el públic i, com que té una gran acceptació, i és que ho hem d'estarrat des que s'ha restaurat, no ho anem a llevar. El que sí que hem de fer és separar molt clarament el que és el comerç de l'activitat hostelera. Estem parlant amb diversos jocs, però molt probablement, en què portarem l'actualitat hostelera, el que és el parquet de l'estacionena. És a dir, continuant, quan acaba el parque, passar l'estació, el que era l'antiga, l'estacionena. De manera que queda clarament diferenciat la part comercial, la part de la fina medieval i, després, ja la fina comercial. Quan estaven els vals, ahir tenim pensat tot el que és el punt d'estat final del caser de Valmeres, posar tot el que serà l'activitat de productes ecològics de tot tipus, després el comerç de fora, i, finalment, tot el que és l'últim tram del caser, i, finalment, el comerç del pobre. I, finalment, també el que és 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 la part institucional. I, a banda de presentar tot aquest projecte, que és el que és l'Ajuntament, projectes que hem estat parlant, per la gent conegra, què estem fent i què és el que volem fer, también quiero darme una parte solidaria. Solidaria en el sentido de una hora y media, que haga un proyecto particular en Paísos del Tercer Món o de Bés y que estemos trabajando. Entonces, a la misma parte solidaria, y a la banda de todo lo que te dije, que son los distintos espacios de la fila, y a la fila también, durante los tres días, hay una parte turística, para dar a conocer lo que estábamos hablando antes, las cosas que tenemos, el museo, después Puerto López, etc. Y que durante los tres días también hay que hacer un seguimiento de conferencias relacionadas con la solidaridad, con la comunidad de lo común y con la agricultura. A eso todavía estamos trabajando, pero queremos que la fila no sea solo un momento de construir, sino que sea un momento de repensar el pueblo y de tener consciencia de cosas que están pasando al nuestro lado y de tener consciencia de cosas que nosotros queremos cambiar. Eso es lo que voy a tomar aquí, esta nueva etapa de la fila, que la fila prena voler el sentido de que tenga una personalidad buena y definitiva. Y en eso es todo. El parque, el parque que no es un dominio. El parque, sí, sí. El parque que no es un dominio. El parque que no es un dominio. Sí, está en la solución que la he generado personalmente. Porque estaba el alcalde de los dos, entonces, tanto va ser el alcalde que estaba. I va a hacer la excursión. I va a hacer la excursión ahí a los dos de los tres. Y las personas que van a ver de la asociación de veíns venían a demandar que mirara cómo estaba la goma del caucho de los columpios de los chiquets. Y lo van comentar con el compañero y, efectivamente, se va a encrolar el premio de la Diputación porque va a encrolar que estaba malamente. Creo que si fue eso, es que está volando a hablar con la filosofía también. Y funcionó, que también había demandado la asociación del barco de los chiquetes. Bueno, muchas gracias. Todavía tengo una pregunta más llamada. Es que lo tenéis. Ah, pues yo no. ¿Pasa un poquito? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. También para el referismo, no para el director. Yo suelo pasear por las mujeres, por los caminos y demás y veo durante mucho tiempo ya unos cartelitos por ahí que ponen cobras financianas por la comunidad europea o por la diputación de Valencia y hace mucho la palabra prescrito. Eso no ha prescrito ya porque no creo que me les dé al ambiente para nada. no se puede retirar pregunta esa misma pregunta relacionamos también nosotros pero vamos a ver voy a explicarlo además ahora tengo la ocasión de explicarlo a todos ustedes mira, hay una nada más entrar aquí, nada más entrar así en la primera rotonda, hay una que pone roca en oficina, ¿de acuerdo? la íbamos a quitar pero resulta de que la plaza de España sabéis cuál es esta que se ha creado o que voy a hacer, ¿vale? esa obra que estaba haciendo Robert Alcisa ha estado durando cinco años y va a retomar otra vez las obras bueno, no lo quiero adelantar porque todavía no hay diferencia pero es que el lanza y la contestación a ese señor que por qué no se quita porque esa, por ejemplo, la novela Alcisa que todo el mundo cuando la dice que hace esta placa, si lleva cinco años claro, todo el tiempo que lleva para acá la obra de la planta de España pues esa placa se queda porque Robert Alcisa no ha continuado las obras y hay otras placas de otras, de dragados o de otras obras que más o menos van en la misma línea faltan por rematar una serie de proyectos y están ahí no obstante, también te digo vamos a retomar el tema y todo el proyecto que está paralizando se quita, se guarda y cuando lo vamos otra vez se vuelve a poner estéticamente quedan mal y no creen no hacen bien por ejemplo, hay un parque ese que hay detrás de los fundados por aquí ese señor no hay una casa y la obra esa es la obra esa es la obra final eso puede ser allá en la rotonda que ves a la torre ¿no? allá hay el que yo que he seguido ahí está como he dicho antes entonces eso que se ha prescrito ya sí, me acabamos el tema y te agradezco a todos los que te estás yendo la nota porque sí que es verdad que hay otras que no tienen por qué estar otras que están para cuando ven a los nuevos proyectos pues la final se lo pondremos luego y otras que no se van a quitar porque por suerte vamos a terminar las obras muchas gracias no tiene ninguna pregunta más ¿no? bueno, pues vamos a hacer una recta final a mí me gustaría resaltar que eso es la primera de la rendición de contes que el actual el gobierno seguirá fent que la cultura participativa no es algo que cambie de la mitad matí que es nada poco a poco y que así que ya veíeu ¿no? y de la locale que prácticamente no tenemos mismos necesidad que ahí bajos aunque son un poco más ahí bajos pero y al segundo punto es que en un otro en otro lugar hay interacciones muy interesantes propuestas que no se nos han ocurrido imagínate eso en la sala plena o sea la sala de la deliberación pública es inmensa tenemos que ir ahí y a poco a poco sin paciencia sin tele pero sin pausa y eso no lo aumentan todo tenemos unas grabaciones que también estarán en la red o tal vez se fijaran también en Telehorta y apoyece en la que se pensen para nos tocaramos todos a una nueva forma de relacionarnos con una política que no somos extraterrestres no estamos en Marte son el ayuntamiento desde todo el mundo los políticos son personas y tienen que ser accesibles y estar al servicio de todo el mundo bueno había muchas veces que no he hablado antes de este que estuve comentando entre los compañeros que si cada uno de nosotros tuviera que explicar lo que está haciendo y lo que voy a hacer necesitaría cada uno dos o tres horas entonces bueno eso es una esquina es la idea de contestar preguntas pero yo si si la tomo no me parece bien si no me voy a ir a casa pero yo voy a hacer una propuesta de marzo aprobé en presupuestos de marzo ¿se es presente? bueno ¿se es presente? y que la razón aprobó ¿se es presente? si la has contado en el fondo entonces el comercio de presupuestos siempre es una cuestión delicada y es un tema muy importante yo como idea del regidor de Iván Cuenca aquí nos pasa una explicación dos o tres minutos entendamos la importancia de estos presupuestos que en el movimiento de esos puntos que en Juan lo considero importante para el lugar de estos puntos gracias 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 saludos cuando seguimos el gobierno municipal en Xurriol efectivamente Juan yo creo que es económica que a nosotros es la que está no la que es no ni más entonces yo lo explico así sé que tenía una convicción de evaluación de todo ciudadano para saber como estatuto sería antes y que sería antes enrede y como regional y como vamos a hacer nosotros que parece perfecta pero la realidad que la cosa es la que te acabas entonces teníamos una idea con 10 3 años y 9 millones euros un periodo en que se pagan de facturas de 300 fies cuando la ley que marca 30 un déter negativo de que de justos de l'estat de 80.000 euros en vez de pagar nos está detraguen 100 euros todos los meses de 1.000 15.000 euros facturas para aplicar el presupuesto 2.000 o 100.000 más de la mitad sin que pagar y un déficit de caixa de diners que tienen facturas que se están reconegudes de 2.000 a 6.000 euros y esos 2.000 de 100.000 euros 1.000.000 y medio se dio a la empresa Aventuras de la Vega que es la empresa que hace la neteja pública y ahorita el FEM 2.000 euros es el Bagister que es la empresa que neteja los edificios municipales las escuelas y demás 2.000 euros es la renta que es la que necesita el FEM que se le vivía anteriormente todo eso es un al tema de la época como estaba Valentín y que estaba para resolver pues bien a base de la sentada del presupuesto de mano todos estos temas que están pactados y asolidos para que al lado de las elecciones de la presencia se pueden andar de calentad ninguno lo había hecho entre todo lo que hubo hubo ninguno se había sentado y nosotros lo que tenemos que hacer es que a la responsabilidad nos sentamos y a las empresas y a las empresas y a las personas que lidiéramos para la neteja y captar la mano de la cara y estaba además de cumplir sus compromisos después de la evaluación de las organizaciones fiscales los impuestos que van a pagar el lidi el diario los impuestos de bifes se aprobaran el 3 de octubre que es cuando corresponde al tema legal y la conclusión es que no pucha el impuesto en este pueblo no pucha si la persona no pucha el banco de la casa que no pudo pagarla tiene que pagar la responsabilidad abast tiene que pagarla eso era una indecencia o sea que el bacte que no pudo pagarla la casa que no pudo pagarla y de un par en función de la diaria que era el dirigente pues bueno a partir de dalt eso ya no va a pasar y si tenemos efectives pues hemos de plantejar el presupuesto ¿Quién es la necesidad que tenemos? Bueno pues Silla que se n'estan en todo el presupuesto ahora hace cuatro años justamente se aprobó el último presupuesto de Silla se han parado con la necesidad de ese presupuesto ¿Qué quiere decir? Que las necesidades de hacer cuatro años no son de ser pero no pasa nada ¿Se n'ha funcionado igual? Bueno pues ¿Por qué hay que tener que pagar un presupuesto sí o sí? He tenido limitaciones todo mal comentadas que la política es complicada ¿Por qué? Porque nos suposa que vamos a poner dos milos cinc mil euros en facturas anteriores y no hay que hacer front porque leer dos milos de euros es tesorería y no hay que hacer front pero no hay que que se acceder a la gran sea que ha rebut entre otras cosas porque sabía lo que la derecha tenía para hacer oposición hace cuatro años sí que sabía lo que tenía y cuando llegaremos hace seis meses sí que sabía lo que tenía pero esta siguiente viene de la necesidad que es probar y con tres necesidades que tenemos que hacer no pasa nada es capacitar esfuerzo vialde imaginación y trabajo y no me lo que hacemos la necesidad que es muy importante ni había una revista histórica que era que se hacía desde el país del doctor no pasa nada no hay que hacer ¿qué es una cuestión económica? no para costar menos de 40 mil euros aseguró la iniciativa el esfuerzo de la tangidora el esfuerzo del equipo de la juntament y este equipo que va a hacer lo que pasa no te crees que no custodie más no tiene trabajo por lo que pasa por lo que pasa los discursos que no hay que tener un esfuerzo de 12 mil euros que hay que haber penisado que tienen un esfuerzo de la junta la violencia el entendimiento la situación que no hay que tener y que no hay que tener un presupuesto que no tiene pero es lo que te digo al abast, al no peguen los diners, al que agrada la ilusión, el trabajo y el esfuerzo de todo el mundo. Estoy convencido que en esta línea de 5 a 4 años este discurso es muy diferente. Nos queda mucho de camino, porque estas cosas no caminan para el mar. Eso no es una cosa que todos los días se puede cambiar, pero intentaremos, intentaremos que de 5 a 4 años, que esta sabiduría ordena, que les pregunto si en contes, que la respuesta que puedo anular, a qué lugar necesitáis este problema. Y este presupuesto es el primer paso responsable, capacidad de deducción. Por tanto, yo estoy muy contento, sé que la base de la moral, también que yo sigo aquí en Métrica, que son nuevos, per testimoniar el problema, es posible que alguno se pueda sumar, no sé quién podrá guardar en contra, si hay gente es el sentido y el costado, pero no es una serie que tiene que hacer, res que hay que hacer, llenado muchas de partes sociales, educativas y todas las que jugamos. Y esa la base del presupuesto que va a haber. Y los diners son muy importantes, pero la actitud, el trabajo y la posición del gobierno, yo pienso que es lo principal. Y ese aspecto, comencemos un camino que se hará, intens, pero que se fijan para el desarrollo. Y nos dan gracias a nuestros compañeros por la suya implicación, comprensión y trabajo. Y estoy seguro que el pueblo acabará en tener este esfuerzo. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Gracias. 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 Mira, a mi me agrada mucho esta pregunta, porque de veces he tenido la sensación de regidores que a la gente no es que les preocupen las obras, y nosotros pensamos que hemos construido, que hemos construido un pueblo desde la vida social, criminal, que nos acompañan y yo desde la educación. Evidentemente, yo también quiero agradecer a mis compañeros del gobierno que les han tenido también, que se nos han dado un suporte a las partidas de educación para las becas de xarxa libres, que es una cantidad significativa de 60.000 euros, y también a la posada en marcha o a la reinvención de centros de menores, de centros de día, que se han anomenado como esplaz, que son unos centros donde se presenta a las chicas y las chicas a hacer las becas y también a enriquecerse de muchísimas actividades. Yo creo que la gran apuesta de este gobierno, que era este presupuesto tan, tan, tan limitado, porque está muy limitado, precisamente es, como apuntaba en Mira y nos preguntaba, el bienestar social y la educación. Pero, con una reacción de la educación y la igualdad, sí que me he destacado que vamos a trabajar en las escuelas, el tema de la mediación, de la convivencia, de la coeducación, de los efectos, del tema de la inteligencia emocional. Ahora incorporé la propuesta de la que es veía, de la educación y art, que me parece muy interesante. Y también el tema de los centros, los tenemos a dotar de tecnología, porque sí que es cierto que hay que trencar la brecha digital en la infantesa, porque hay niños que hoy en día faltan tener un ordenador para hacer las deudas, y en estos centros van chiquets y chiquetes que necesiten también aprender las nuevas tecnologías cuando hacen las deudas para las desplazas. Aleshores, nos van a plantear esfuerzos personales y profesionales y de personal, y en los mejores recursos han mejorado la gestión de estos tres centros que están apoyando infantes, que a verdad se le da una pesante inclusiva para que puedan hablar también otros chiquetes y chiquetes, y no sean solo centros para los chiquetes en riesgo de exclusión social o educativa, sino que sean centros oberts. Pense también que es importante que los gestos que hemos hecho, que se han de traducir también iniciativas en los institutos, que es de manera igualdad, que se han de traducir en el diálogo y gay, como muestra respecto a la diversidad sexual. El mes ir también para participar a las personas con diversidad funcional, como el centro ocupacional. La compañía trinidad está haciendo un muy buen seguimiento de las víctimas de violencia en general a través de la equipe base. Y por la misma banda, los infantes que también patecen las consecuencias de la exclusión social, con las problemáticas familias a través de la medicina sin poder aguantar. Y creo que estamos manteniendo servicios que tienen unos resultados pocos visibles, porque no somos edificios y calcemos, pero sí que tienen unos resultados inmaterials intensivos, como es la educación y el bienestar, y al final la construcción del futuro, de este pueblo que son los chiquetes y las chiquetes. Y en ese sentido, yo estoy ilusionada por la confianza depositada en el equipo del gobierno en el área de la educación. Y que a poco a poco pues aniremos mejorando también, y también agradecerle la implicación de los directores en el tema y de las asociaciones municipales en el tema de las actividades, pero también tratar de colaborar y asistir a las reuniones. Primí y Manchini que guardan hace chingos pasos. Bueno, buenas noches, soy Titi. Pues yo decir esto, que desde que he entrado, esto era algo nuevo para mí, era una área nueva, que yo me iba a ir todos los días llorando a mi casa, porque era lo único que podía hacer. Porque era paso, paso un día y la gente venía a pedirme ayuda y yo no tenía para poder, porque todo el mundo sabe cómo está el ayuntamiento. Entonces, le quiero agradecer a hacer de nada a todo el equipo del gobierno, porque yo cuando dijimos de presentar el presupuesto, yo lo único que hice cuando llegué fue decir que no dejan tabicas, que yo no podía hacer nada con esto. Y la verdad es que sí que he visto, pues en el equipo del gobierno, lo que se ha volcado con nosotras, lo que internaque con educación y bienestar social. Eso os agradecer, porque yo lo único que he hecho ha sido llorar, es verdad. Y ellos han comprendido realmente en lo que había, ellos lo estaban viendo. Y nada, deciros eso, que sí que hemos subido lo que hemos intentado subir la partida. Intentaré estar todo el año haciendo lo posible, que yo he acabado el año y no llegamos a acabar el año porque no había dinero. Y ellos mismos han sido los que han intentado siempre respetarme. Entonces, pues nada, os agradecer todo esto. Y a la medida del posible, pues yo voy a estar siempre ahí. Voy a intentar que esto funcione lo mejor posible. Intentaremos estar ahí. Luego, en la parte de las viviendas también, hemos hecho un par de reuniones con EIQE para que haya viviendas para las personas, porque sabemos la dificultad que hay para mucha gente para poder seguir teniendo un techo. De hecho, hemos hecho reuniones también con los directores de los bancos, por si nos puedan ayudar también para daros alguna idea social. O sea, estamos intentando movernos en todo lo que podemos. Y nada, y aquí estaremos todo el año para poder trabajar e intentar hacerlo. Vamos, todo lo que puedan hacer, desde mi punto de vista va a ser llorar todas las cosas que pueda para poder solucionar esto. Es un poco más que decir porque lo mío es esto. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, gracias. Venga, seguimos a la idea. Bueno, la única señora que me ha hablado es Josefina. Y pues bueno, contamos un poco a publicación en feste, ¿es lo que ya tenemos pasado? Pues bueno, como siempre, en todas las casas, primer es menjar y es poner a la de fiesta. Pero la gente no ha tocado, bueno, aparte, es menos. Va a estar teniendo respost de hacer más llevables diners, pues para los servicios sociales y para. Pero como que la verdad es que estoy así muy ilusionada y desde el primer momento, tanto los mis compas, sobretot la gente que trabaja en este ayuntamiento, que es maravillosa, en pocos diners han hecho muchas fiestas. Y la verdad es que quería grabar a Carmen, porque yo me entendía que las fiestas de agosto van a ser un poquito al contrario, que era la de fiesta porque acababa de entrar, pero sí que tenía la idea clara de hacer el 9 de octubre. Yo no me podía plantejar que un silla no se vea el 9 de octubre o no venía a celebrar, ya hace algunos años, porque no hay 20 diners. Y la verdad es que forman parte, como somos un equipo, Valentín va a decir, yo en mi tengo unos pocos diners para ganar yo el grupo que iba a actuar. Yo siempre tiré mal de las asociaciones, de la gente que iba a llegar a la Junta Local que montaba una barra para poder servir cerveses, y de la gente que trabajaba en los asuntamientos, pues todos teníamos de fiesta y esta gente que estaba trabajando, pero disfrutaban del 9 de octubre. La verdad es que no me ha exitazo y la gente pues estaba muy contenta. Ahora estoy superilusionada en la cabalgada de Reis, porque es una de las cosas que no me agrada como va a estar ahora, porque no es que no me agrada y yo no tengo manos, pero yo sé que los padres de los chiquetes no me han ido a Valencia, me han ido a tapicarse, que te n'has ido a tapicarse de los teos manos y a las de silla. Yo no quiero que los padres de los chiquetes se empañen a un otro modo, sino que se quedan en el que son cuando se empañen, porque lo de así silla no es motiva. Entonces estoy en todas las cosas, para hacer una cabalgada de Reis, que pase así como el 9 de octubre, que se tenga que vivir. Y ya ves, en eso ahora estoy, a poco a poco, en el que saquen poco de presupuesto, pues continuaremos. Y si no hacemos solqués, que anemos a la diputación, a la demanda de dinero, para poder hacer las festas, que nos porten con el arrebato… Y ya es claro, la tónica. En ilusión y privada, pues a poco a poco también decidan las festas. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesor de Interior, de Agricultura, Mediambiente y de Sport. Volía decir dos cositas, Interior no lo has de decir mucho, porque es una gestión interna, papelero, y bueno, si no, no estamos hablando de un proyecto para el año que viene. Pero sí, existe un año que viene, porque así lo que hacemos es más o menos lo que tenemos. Bueno, después también, bueno, después también tenemos ya los convenios y todo, y ya hemos preparado ya la carrera de San Silvestre, que era un año. Y en el año que viene, ahora sí, me gustaría hacer un vuelo. Ahora sí, puede ser, ahora es que los demás, aquí, si tenemos recursos, lo haré. Yo quería hablar un poco sobre la agricultura de Mediambiente, que tengo muchas cosas, muchas propuestas para hacer, y otras propuestas que ya están realizadas, y otras semanas. Yo quería decir dos oles, que desde el Banco de Cerres ya la semana que viene ya comenzará a funcionar, y para que toda la gente que estica interesada, desde la Cámara Agraria, desde así, tenemos el despatx, donde se puede distribuir y formarse. Otra cosa que quería decir para estas festas es que enviaremos unas oficias ambientales, por Telehorta, donde se anunciará como que la gente tiene lo que tiene que hacer en las salas de navideños, y los de cartón, papel, todo lo que son muchos regalos, que normalmente lo tienen todo el carrer, y parece que eso parece que está muy justicia, pero menos para probar el pueblo, pero que irán marcando cada día, y más o menos para la policía, para lo que tiene que hacer. Y no voy a pagar tan mucho, porque imagino que ya... Me están diciendo que sí, en manera de leer las propuestas que tenemos, y estamos trabajando, tenemos un técnico y yo, tenemos una gran propuesta, pero bueno, yo ya portaba tres o catorce, pero acabamos de salir dos o tres. Una es que también, aparte de los banditores, que también estoy trabajando, y ahora sí, a ver, en el año 2019, poder creerlo de los soles sociales y autoconsum. Es un terreno nostre, de lo que hay que hacer, justamente, para hacer un parcialito, para la gente que tenga interesada, hacerse cultivar algo, pero menos para la ciudad, pero menos para la casa, que es interesado. Y otra cosa, un punto de agricultura ecológica, también estoy muy interesado en proyectarlo desde así, de la Cámara Agraria, y también una millora de la información ambiental disponible en la página web de l'Ajuntament. Durante todo el año, aniremos, pues, por ejemplo, lo que hay que hacer en la reunión de las selectas diálogas de espacios de cuina, etcétera, etcétera, etcétera. También podría decir que hay una educación ambiental, que son las instituciones de educación, entre las instituciones de educación y la colaboración entre todos, y es que una ruta es el impacto del sector, de la ruta del núcleo y del post de silla, y del parque natural de la ropera, y reciclar con un formato de reciclar en el cinc sentido, al menos, de tener un poco de educación, de lo que es fenérico. Tres meses. 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 pero la idea es que en la semana de la fila de San Sebastián, aprovechando la fila de San Sebastián y la semana posterior, es cuando se va a la encuesta circular para que la gente vota y visca lo que queremos hacer en el tema de los bous y en la organización de los casales, dos centros cívicos que están para acabar este segundo escenario. Ya se va a tomar una consulta inicial para que la gente viera quién sus usos volía hacer. Cada año hay que validar la técnica y legalmente para que eso estigamos tranquilos y más viables y se decidirá en ese medio. Eso es lo más importante a nivel de participación y a nivel de transparencia, pues bueno, tengo alguna mala noticia que no puedo profundizar más en eso, pero se van a hacer algunas cosas y se va a tener alguna herramienta en la página web que será muy espectacular y muy relevante para todo aquello que yo quiero estar tranquilo y que la gente me lo enseña todo en cuestión de números, ¿no? y de, vamos, de transparencia. Y es una de las cosas que no se puede pensar en el medio, porque esta gente se implica mucho. Y entonces, si se conoce más resultados, deciden para los otros. Y, por último, una cuestión que a mí me gusta, es una de las cosas que yo tengo muchísimas ganas, es una de las cosas que hay que tener un intercambio comunitario, que los funcionarios también están en algún informe preliminar, ahora se está profundizando en la forma jurídica, pero duro también, y es una forma de tener intercambios comunitarios entre nosotros, es decir, en el centro del pueblo, sin necesidad de euros, ¿no? De forma que la gente que está en complicación, o sin necesidad de complicaciones económicas, podrá aprender a mejorar la vida más y reforcer el tejido social, económico, mitjançant de esta xaja. Tendrán una plataforma web, pero también se podrán acabar, a la Oficina de Educación del Pobre, aunque aquí no se maneja a través de la web, podrá hacer a través de reforzamiento en la Junta. Bueno, yo tengo muchas ganas a la su, porque es una cosa que a la Alcalde iba muchísimos venidos de mano y faena, y la Alcalde, pues, pues, ya te digo, bueno, un centro que venía, y muchas veces comentaba en alguna ocasión, que se n'hi ha mucha frustración en el poder de la ciudad. Bueno, almenys, ahora sí podemos acceder un poco, también, en esta xaja en el cambio comunitario, que a nosotros a la Alcalde nos va a estar en Cuba, y bueno, en la Ales, tenemos lo que es una preocupación, pero además, también hay que explicar la persona que te puede ayudar. Y, sin ser más, pues, siendo un acte en la guardia de la Alcalde, pues, se puede acabar. Muchas gracias. Saludado. Yo no voy a... Bueno, con tantos años, porque me voy a contar. Antes de día uno, acabe de entrar en la web y picar, una vez que te dediques al cementerio, lo que pica Alcalde, y cementerio, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y espero tanto, no voy a explicar ahora lo que es el día que hay que hacer, porque la verdad es que... Només que he tenido que pensar una cosa, todo el poder de la España, que, realmente, todos los que están hablando así, hacen un trabajo magnífico, sí que es de verdad, que todos no trabajan en Ajuntamiento, sino que tenía que hacer una coordinación, que hay que hacer una coordinación, que hay que hacer una coordinación, que son, pues, que acaban. El parche de mil cosas, porque yo no voy a empezar, ¿de acuerdo? Los dijeros que tienen muchas cosas, que no sé si no tienes que hacer una coordinación, que es muy bien. Es muy bien, por eso dicen, que es de las cosas súper fáciles, en este tipo de cosas. Y no me está creído, que es algo totalmente, que el arte que has hecho hoy, tanto que yo me lo enseñan, algo que es la finalidad que se ha hecho. Yo creo que hoy a lo mejor no ha tenido mucha gente que esperaba, pero yo creo que fue que quedé afonado y conforme con el hotel, yo creo que eso igual se tiene que ganar algo y funcional. Para que en el momento en el momento en el que hemos tenido pláximamente este tipo de debate, agradezco a ti y a los estudiantes que estudiamos y también a vosotros que habéis vingut, por haber hecho este tipo de preguntas, por haber también sido valente de decir todo lo que creéis y por aportar todo este tipo de ideas, y digo si hay algún idea, esto os podrán hacer y os lo ha dicho sin ninguna preocupación, por lo tanto no se puede que no hayan dinero, o se harán un otro año, o venga usted mañana y pregunto otra vez a ver cómo está el tema. Pero yo digo a Raíl de Béz, en momentos del equipo de gobierno, ya lo más que me queda, digo, es que ahora mismo. Gracias. Gracias.